Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados quiero hacer un breve comentario correspondiente a los comentarios de todos los lunes, pero como tenemos dos analistas acá en el estudio pues voy a tratar de ser lo más breve posible. Y bueno, todos fuimos testigos de una u otra manera de lo ocurrido el fin de semana, el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por parte de manifestantes en distintos puntos fronterizos. Esto no fue permitido por el gobierno nacional y de allí se produjeron enfrentamientos que derivaron también en muertes, en violencia, en represión. Es el cuadro que tenemos al día de hoy, no se sabe todavía el saldo de fallecidos. Esta ayuda humanitaria pues no cumplió tampoco con los requisitos que la Cruz Roja ha señalado para ser catalogada como tal. Sin embargo, pues había la expectativa con respecto a si el gobierno iba a permitir o no el ingreso de estos camiones cargados de alimentos y de medicinas. No ocurrió así, pues vimos entonces a través de distintos medios lo que fue ese día sábado. No se dio el llamado sí o sí, pero eso tampoco es garantía de que en Venezuela se instaló la paz. En Venezuela hay un clima político cada vez más convulso. Vamos o estamos presenciando la posibilidad de un escalamiento del conflicto político en Venezuela. Ya vimos situaciones de violencia y cada vez gana más terreno la posibilidad de que en Venezuela se produzca una intervención. Y eso es un riesgo que Venezuela está corriendo a la fecha. Yo no la deseo para mi país. No quiero una intervención en Venezuela, no quiero una intervención armada, no quiero violencia, no quiero más muerte. Pero hay que entender también que en la sociedad hay un reclamo de cambio. En ese sentido, aquí hay o habría dos responsables de esa situación. Unos quienes promuevan una intervención en Venezuela y otros quienes con su actitud crean las condiciones para que esa intervención se dé. Así que aquí hay una situación frente a la cual los venezolanos estamos como testigos de ese peligro. Hay quienes creen que esa es una solución cuando más bien podría terminar siendo peor remedio que la enfermedad o una medicina difícil de tomar. Ya hemos visto lo que eso implica en distintos lugares del mundo. Lo que sí es cierto es que en Venezuela hay que abrirle caminos a los cambios que la sociedad está reclamando. Y creer que se puede ganar tiempo y correr la arruga sería un error muy costoso para el país. Ese mensaje va directo al propio presidente de la república y a quienes toman las decisiones en Venezuela. Y bueno, ese es mi comentario del día de hoy. Dicho esto. Y quiero presentar a nuestros invitados. Manuel Felipe Sierra, joven estudiante de periodismo. Y Kiko Bautista, que hoy está llegando a una edad que no se puede ni citar de la cantidad de años que son. Bienvenido Kiko. 120 años, Vladimir, cumplidos con mucha felicidad y mucha soltura. Pero tú sabes que con miedo escénico me decía cuando iba a comenzar el programa, ¿no? Sí, señor. Sí, porque él le tiene miedo escénico, sí, sobre todo a estas cámaras que nunca estuvo acá. No, a este hueco, yo a este hueco. Y a este estudio. Este era mi catatumba. Te vas a aparecer aquí en cualquier momento. En cualquier momento apareces aquí. Pero bueno, entremos en materia Kiko, porque el tema es lo suficientemente serio como para que lo abordemos ya de una vez. Y me gustaría arrancar con Manuel Felipe Sierra. Bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado y quizás a partir del comentario que yo acabo de hacer. Claro, yo creo que lo que ocurrió el sábado, por supuesto, se había levantado una expectativa comprensible, ¿no? De todo este cuadro de gran presión que vive el país, la población venezolana, como consecuencia de esta crisis que suele referirse solamente a la crisis económica, que es gravísima, ¿no? Los niveles de hiperinflación. Pero es una megacrisis, una crisis global que tiene que ver también con una conflictividad política que llega a 20 años o a 18 años, para ser más exactos. Y además una crisis social que se ha grabado de manera que hemos llegado a extremos muy graves. Entonces, efectivamente, esta fecha que se anunció como una fecha, digamos, de punto de inflexión, cosa que en política no se puede hacer. Yo creo que ahí jugó mucho el deseo y el manejo que se está haciendo de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque en política no se establecen plazos ni se dan fechas definitivas, salvo que tú estés jugando solo. Porque siempre, pues, la política se hace entre dos factores. Y en el caso de Venezuela, que hay esta conflictividad tan cerrada, por supuesto, es muy difícil decir tal día va a ocurrir tal cosa. Pero de todas maneras, aparte de eso, de lo que ocurrió o lo que no haya ocurrido, el hecho cierto es que este es un episodio más en esta larga conflictividad, que ya no es la polarización política, y en esto Kisco ha estado muy claro también, sino que estamos en un cuadro de virtual guerra civil, una guerra civil sin balas, que es un poco una forma de las guerras civiles del mundo de hoy, donde el papel de las balas lo cumple mucho la presión que se ejerce sobre la opinión pública y el manejo que se hace de los medios de comunicación. Entonces yo creo que lo que ha pasado no ocurrió, sí ocurrió, sino que hay que verlo como un tramo más de esta crisis que, como decíamos ya, se torna cada vez más asfixiante para los venezolanos, independientemente de la posición política que tengan. Yo creo que esto es importante señalarlo. Una conflictividad de este tipo, en definitiva, es padecida, ¿no?, por la población, al margen de las posiciones políticas que la población tenga, ¿no? ¿Qué dice Francisco Bautista Kiko? Fíjate, durante estos 20 años, el oficialismo tenía unas recetas de cómo tratar a la oposición, la intervenía, la conocía, sabía para dónde iba y la estimulaba. Pero resulta ahora que cambió el cuadro y ahora Mauro no está peleando con Julio Borges, ni con Capriles, ni con Leopoldo López, sino con los americanos, con los republicanos, con Trump. Y para ver quiénes son estos personajes, yo les recomiendo a la gente que vea la película El Vice, que acaba de ser nominada al Oscar, con una actuación espectacular de Christian Bale, que la vean, porque ahí está el mismo grupete actuando, ¿no?, cómo actúan y de quiénes se trata. Este grupo, por supuesto, los Estados Unidos, que tienen una diplomacia de Estado mucho más consolidada, profesional que la nuestra, le está aplicando a Maduro lo que él le aplicaba a la oposición. Es decir, lo está llevando a unos escenarios ya preestablecidos. Se sabía, y en eso quienes planificaron el concierto y todo lo que pasó en la frontera, lo hicieron, a mi juicio, bien hecho, porque ese concierto fue una belleza, bien bonito. Y el impacto que tuvo, ¿no?, internacional. Transmitiéndolo, y el gobierno pendiente de tapar aquello, de que no se escuchara, que no saliera, luego de evitar la ayuda humanitaria para demostrar que él es fuerte, que tiene una actitud de defender la patria, contra el imperialismo, pero hizo precisamente lo que se quería que hiciera. Y se mostró, como se ha mostrado en estos 20 años aquí, con su colectivo, con sus discursos fuertes, con la actuación desmedida de los poderes públicos y los organismos de seguridad, y quedó frente al mundo como precisamente se quería dibujar, es decir, como un gobierno autoritario, de fuerza. Y ese retrato plantea unos nuevos escenarios a hoy, ahora, que yo no digo que la guerra es de micrófonos nada más, yo creo que la guerra viene, viene la guerra de los tiros, de las balas, de los muertos. Y el día, yo la veo así, y la veo así, y así lo voy a decir. El día sábado vimos una primera señal de lo que viene. ¿Por qué? Porque Maduro tiene un cuadro muy complejo, que está descrito en las palabras de Pepe Mujica, cuando dice, bueno, pero si estos señores lo que le ofrecen a Maduro es ir para Guantánamo, ¿qué sentido tiene negociar? ¿Que pelee? Maduro entiende que es mejor pasar a la historia cayéndose a tiros, defendiendo a la patria, con el discurso del antiimperialismo y de defensa de lo nacional, de Bolívar, de la historia, que es como un gobierno malo que fue superado en una negociación que lo condujo a una elección que la perdió, o que vinieron y se lo llevaron para Guantánamo. Maduro entiende que su papel en la historia podría ser este, y a él juega, pero además tratando de desmontar la amenaza de intervención que aparece primero como una cosa de micrófono, pero que va tomando forma. Él trata de desmontar eso, porque a medida que él se quita la amenaza, él tiene posibilidades de juego. Ahora, fíjate, tenemos que hacer la pausa. A mí me gustaría que al regreso, Manuel Felipe, comentar eso que dijo Kiko, que él ve como inevitable, lo cual no quiere decir que la esté deseando, sino simplemente está describiendo un escenario. De eso después hablar. Me gustaría comentar si eso es irreversible, si hay mecanismos de parar esa intervención, y cuáles serían esos mecanismos. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Manuel Felipe Sierra y con Francisco Kiko Bautista. Análisis a la una. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.